Ese gran déficit, la justicia. Por eso nosotros, uno de los grandes ejes, decíamos, afirmamos y seguimos diciéndolo con fuerza, necesitamos una justicia autónoma, independiente y soberana. Y hoy tenemos plena expectativa de que este gobierno, a pesar de las enormes dificultades con que lógicamente se irá a encontrar, con un Estado realmente prebendario, corrupto, instalado estructuralmente, estructuralmente, para beneficiar a un selecto grupo de políticos. Y si tiene cojones, se puede mantener firme en el centro de la izquierda, no hacia la izquierda de Hugo Chávez o de Evo Morales o de Castro. Gobiernos como de Fernando Lugo, de Lula, de Morales, de Chávez, de Correa, son gobiernos muy preciosos, gobiernos que expresan esta aspiración, esta esperanza de la gente más pobre de que vengan cambios. La gente que me estará viendo, creerá que la política es un buen negocio. Yo les digo que no, es un mal negocio para mí. Yo gané dinero, primero que heredé y segundo, que hice con mis empresas. En la política yo pierdo dinero, no gano. Yo solamente para advertir a la gente, pero mira un poco este político paraguayo, qué ricachón que es, ¿verdad? Paraguay ya baila, baila, Paraguay ya baila, baila, Paraguay ya baila como vos querás, como vos querás. Todo esto que el Paraguay es un país contrabandista, lavador de dinero, narcotraficante, y todo esto es a raíz de ese negocio que se hizo en Ciudad del Este. Como vos querás, como vos querás. Es un ingreso, una fuente de trabajo, ¿verdad? Para nosotros es una fuente de trabajo. Si es que no existía eso, no sobrevivíamos nosotros acá. Porque el hambre, el hambre mata. Sinceramente, si quedamos sin comida, no podíamos sobrevivir. Este es el único fuente de trabajo de acá. Acá no hay industria, no hay nada. Es triste, pero tengo que decir que el Paraguay produce 15% de toda la marihuana producida del mundo. Los que apañan y esconden la corrupción no tienen lugar en este gobierno y en nuestro país. Se venía de un Estado que se caía de podrido, porque esa es la verdad. Nosotros nos encontramos con niveles de corrupción inenarrables, inauditos, casi como se pensaba, como si hubiera existido, casi como un odio en contra del propio Estado. Pero ¿quién a mí me puede decir que yo mi impuesto que yo pago es justo o no es justo? Si yo pago 5%, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y nosotros no tenemos nada. Nada. Todo lo que hacemos, lo hacemos nosotros, al sector privado. La misericordia y la fidelidad se encuentren. La lucha de clases es totalmente opuesta a la comunión entre los seres humanos. La lucha de clases es antievangélica. La gente se está empezando a calizar de las peleas y los disturbios. La gente que se enriqueció en este país, tiene que reconocer que esa fortuna no la hizo él solo, sino que con el trabajo de su pueblo. Que le devuelvan nomás al pueblo. Promueven el enfrentamiento y promueven la lucha de clases. ¿Por qué eso la promueven? Porque dice, los ricos se lo tienen, hay que sacárselo y dárselo a los pobres. Están desfasados 60 años. Luchos a tu bandera, iremos los empodos. Y si preciso fuere, con sangre escribiremos. La misma vieja historia de Saúl y Boquerón. Paraguay tiene en su historia una de las mayores tragedias y páginas negras del continente. El 90% de los hombres paraguayos fue exterminado en la guerra de la Triple Alianza. ¿Cuál es la reparación que hay que hacer a Paraguay? Luchos reconoce la paternidad del niño de dos años. Es cierto que hubo una relación con Viviana Carrillo. Ante ello, asumo todas las responsabilidades que pudieran derribar de tal hecho. Reconociendo la paternidad del niño. Carece de credibilidad con lo que hizo. Carece de credibilidad y pierde quizás confianza y credibilidad en todo lo que hace. Cuando ganó Lugo, enseguida dijimos, ahora van a aparecer los hijos porque lo van a denunciar los que ahora son de la oposición. Siendo obispo, hizo lo que no tenía que hacer. Hubo un problema de su vida privada, pero eso creo que no implica que él lleve bien su gobierno. Yo no digo nada por él porque es normal, tiene que tenerlo hijo. El paraguayo que tenga hijos fuera del matrimonio es tan cultural. Mi papá, por ejemplo, tiene dos hijos fuera del matrimonio. Yo voté por él y estoy súper indignada. Me arrepiento de haberle dado mi voto. De ninguna manera permitiré que estas circunstancias afecten en lo más mínimo acciones de interés nacional. El ejercicio de los grandes planes y proyectos que marcan el paso de un Paraguay soñado por todos y todas el 20 de abril. Sí, tendrán intenciones y ganas de hacer golpes, pero tontos no son. Tontos no son y al no ser tontos no lo van a hacer todavía. Sí, yo creo que lo fundamental es mantener el horizonte de esperanza, que es un horizonte de cambio. Porque eso es una energía que moviliza a personas y da sentido a la vida. Pero otra cosa es cómo encontrar mediaciones. Significa instrumentos que traducen la esperanza grande en la esperanza pequeña del día a día, del trabajo, de producción. Y ahí yo veo que hay que articular más grupos, más gentes de buena voluntad, más gentes de partidos, que no piensen en la parte, sino que piensen en todo. Aquí se trata de Paraguay, no de ese o aquello partido. Entonces, es una invitación para pensar más allá de los intereses de grupos, intereses individuales, pensar en el interés colectivo, el bien común, que es una categoría central del presidente Lujo. Aquí no habrá ruptura de proceso, aquí esto continuará, este proceso no se detiene. El cambio continúa y esto lo haremos todos. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! Y me aquí, con los de mi camino, el justo, el pobre, el perseguido y el rebelde. De parte alguna vino mi voz, sino de ellos. Fui con ellos a elegir mi posada, el desprendido corazón, el pan, el vino me fueron ofrecidos. Los destellos de su ser me encendieron. Ahora nada tengo más que de un mundo compartido, el compartido amor, mira-mirada. Se me fue dado este cantar por ellos. Deme aquí, derramado en mi camino. Paraguay, nosotros también podemos.